Soñar con puzles o rompecabezas y su interpretación según tu contexto. Lo que tienes que saber al soñar con puzles o rompecabezas. Aunque la vida real los puzles y rompecabezas son utilizados como entretenimiento o obvies, en el mundo onírico suele representar otros aspectos más inquietantes de tu subconsciente. Lógicamente esto no debes tenerlo en cuenta si estás solucionando un puzle tan complicado que incluso cuando llega la noche, estás tan obsesionado por acabarlo que tienes un sueño con rompecabezas, piezas por colocar, o terminar tu rompecabezas. Pero, ¿qué significado tiene soñar con un puzle o rompecabezas? ¿Qué intenta decirte el subconsciente? Aprende a escucharlo. ¿Qué significa soñar con rompecabezas o puzles? Por lo general, los analistas de sueños consideran que soñar con rompecabezas y puzles es buscar la solución a esos conflictos interiores que te están inquietando o angustiando. Además debes saber que si estás atravesando un periodo especial con problemas, no sabes cómo llegar a fin de mes, problemas en la pareja, tu subconsciente puede originarte un sueño con rompecabezas como el deseo de que busques una solución para zanjar ese problema. Lógicamente los significados de los sueños han de analizarse siempre bajo un punto de vista muy personal. No tiene el mismo sentido soñar con un labirinto a modo de rompecabezas que soñar resolver un puzzle complicado. Lee los siguientes ejemplos para tratar de comprender cómo analizar estos sueños. Otras posibles interpretaciones al soñar con puzles o rompecabezas. Sueño con puzles o rompecabezas. Encajar en la sociedad o en un grupo de amigos puede hacerte tener un sueño con rompecabezas. Soñar con rompecabezas por el deseo de que encajen las piezas. Como un detective, estás intentado descubrir cómo has llegado a esta situación. Necesitas encajar todas las piezas en tu cabeza para tener una visión global de por qué razón estás atrapado y no puedes avanzar. ¿Consideras que debes reflexionar sobre el algunos aspectos de tu vida para poder avanzar? ¿Crees que estás en una encrucijada y debes tomar una decisión importante? Soñar con puzles y rompecabezas resueltos. Tener un sueño en el que resuelves un puzzle complicado tiene buenos augurios. ¿Consideras que estás preparado física y mentalmente para resolver tus problemas de forma individual? Además otros autores que tienes más desarrollado aspectos de tu personalidad tales como intuición, desarrollo mental para descifrar y hacer tijos, etc. Personas creativas, con agilidad mental y que les gusta resolver y hacer tijos son más propensas a soñar con números o a tener sueños con rompecabezas, incluso soñar con ajedrez. Soñar con rompecabezas o puzles sin todas las piezas. No tienes todas las cartas sobre la mesa y tienes la sensación de que hay algo que se escapa a tu entendimiento. ¿Quizá un engaño que no te permite ver con claridad qué decisión debes tomar? ¿Consideras que no tienes claridad para tomar una decisión en base a tus objetivos o metas de la vida? Otras personas suelen soñar con encajar piezas de rompecabezas por el simple deseo de hacerse un hueco social o laboral. Encajar en ciertos ambientes para seguir progresando como persona. Comparte el significado de soñar con rompecabezas y puzles. Además te invito a que describas tu sueño con rompecabezas con todo lujo de detalles. ¿Lograbas finalizar el puzzle? ¿Faltaba alguna pieza por encajar? ¿Tienes que solucionar ciertos problemas en tu vida real? ¿Tienes que solucionar ciertos problemas en tu vida real?